¿Compra mucho, Ninel? La verdad, no voy a la tiendas mucho porque... Compro online. Una o dos veces al año me surto cuando voy a Europa. Quiero esos zapatos. Miren esos zapatos rojos. Menos mal no quería. Vamos a entrar. Cerrado. Me contabas hoy un poquito de la dieta, Ninel. A ver, no te aguantas el pan, pero evidentemente algo te aguantas para tener ese cuerpo. Trato de no salir a lugares donde haya las opciones que no puedo comer. Trato de cocinar en casa. Tener mis comidas listas. No esperar más de tres horas para comer entre una comida y otra. Como por ejemplo, ahorita ya estoy muriendo de hambre. Siento que voy a darte una mordidita por aquí. No, pero yo te voy a llevar a comer rico. Necesito proteína. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Dios! Como que se me antoja un borico en mi vida. ¿Sí? Sí. A ver, todas las nacionalidades, y podemos incluir desde todas partes del mundo. Así, ¿cuál es el hombre que se hace más interesante? La verdad, dominicano se me está como... ¿Dominicano? Sí, me da como curiosidad. Sí, me da como curiosidad. Este, colombiano. Colombiano. ¿Un gringo? ¿Un gringuito? Eso no. Eso nunca... Un gringuito como exitoso, buena persona. Mija, pero no te ofrecemos con la misma piedra dos veces, ¿ok? ¿Con el gringo? No me vuelvas a llamar, está lo que el celular, con lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Bueno, Ninel, definitivamente, siendo mexicana, algo que pudieses extrañar de tu tierra es la comida. La comida totalmente, las tortillas, los frijoles, las enchiladas. Tranquila, te he traído el lugar perfecto, se llama Maya Mii. Hola. ¿Para qué nos pueden regalar tu live? Mira. Aquí está la IC. Ya puede pasar. Obvio. Vamos, para el BIC. Un BIC. Pues yo te quiero desear lo mejor de lo mejor en esta etapa Miami-México. Miami-México. Y que la pase riquísimo. Lo mejor para ti. Salud. Gracias por estar en mi vida. Gracias a ti por tu tiempo. Gracias, telemu, me love you. Salud. El bombón asesino. El bombón asesino. Un bombón asesino. Vamos a pegar el bombón asesino. El bombón asesino.